¡Sinca a todos y ayer, y brujería! ¡Morén y tierna tú, morena fecía! ¡Sinca a todos y ayer, y su rey esbería! ¡Sinca a todos y ayer, y ayer y ayer! ¡Sinca a todos y ayer, y ayer, y ayer! ¡Sinca a todos y ayer, y ayer! ¡Sinca a todos y ayer, y ayer! ¡Ikastorak batu nato, edagure festen direz, herria giten jarraituko dago! ¡Guk ikastola, duke euskara, beterez amunt kolorez euskara! ¡Guk ikastola, duke euskara, beterez amunt kolorez euskara! ¡Guk ikastola, duke euskara! ¡Guk ikastola, duke euskara! ¡Guk ir against isla y ayer! ¡Guk ikastola, duke euskara! ¡Cons为ioskara-しく primeiro ayer, y ayer! ¡Guk ikastola, duke euskara! ¡Guk ikastola, duke euskara! ¡Gracias!